Bueno, primero que todo decir que hoy día no podemos celebrar, estamos conmemorando, dado los hechos ocurridos en el sector, estamos muy sentidos por el sufrimiento de los vecinos. Algo que nosotros pusimos sobre la mesa hace más de dos años, que era una preocupación constante y que hoy por hoy pretendemos seguir luchando para darle una solución a nuestro vecindario con respecto a los eventuales siniestros que ocurren en el sector. Nosotros hemos desarrollado este trabajo con voluntad, gracias a los voluntarios justamente que un día se reunían los vecinos que dijeron hagamos de esto una realidad y gracias al Cuerpo Bombero de Vicente que un día aceptó esta opción y finalmente logramos crear hace dos años esta brigada. Siendo capacitados en los siniestros para mitigar y para poder cuidar sus viviendas. Son hitos importantes en que el municipio tiene que estar presente y también ayudarlo en este camino y también ir potenciando. Hemos avanzado, tenemos que avanzar mucho más. Lamentablemente, hoy por hoy no nos podemos hacer cargo de la realidad que vive el sector, pero sí estamos trabajando para lograrlo, porque tenemos que dejar esto conformado para sentir la tranquilidad de que los vecinos tienen una respuesta ante sus necesidades. Sí, nosotros estamos justamente en proceso de capacitación, ser bombero no es fácil, necesita muchos cursos de capacitación, se necesitan muchos meses y finalmente eso es lo que ha demorado desde el punto de vista de capacitación, porque hay que definir fechas, posibilidades de asistencia y eso ha llevado un largo camino, no es fácil. Pero en lo otro, estamos definiendo la eventual compra de un segundo terreno para que durante el 2025 podamos generar un cuartel y esperar que en este año, si no a fines de este año, el próximo año ya pueda estar llegando un carro al sector. ¡Gracias!